Este es un libro que se editó en 2011, me parece, con los 50 años de la Universidad Cayetano, ¿no? Lo llamaron Entrevistas Heredianas, en la cual están recolectadas algunas entrevistas a diferentes médicos de la facultad. No sé si alguno conoce a este doctor, lamentablemente ya falleció hace pocos años. El doctor se llama el doctor Raúl León Barú, y en una entrevista que le hicieron en 2001, él menciona que para aprender a investigar se tiene que comenzar, ¿no? Se tiene que perder el miedo. Y yo voy acá a resumir cuatro frases que él mencionó en esa entrevista. Considero que en estas cuatro frases está casi todo, en la investigación. Entonces él menciona que, y efectivamente es cierto, que todos los días, cuando uno está en el hospital, está en la posta, está en un consultorio, está haciendo prácticas, está observando muchos fenómenos en la medicina, problemas, ¿no? O cosas que a veces no entienden o no lo entienden, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Va a buscar a la bibliografía, va a buscar a la literatura, ¿no? Entonces esto yo lo resumo en que uno observa un problema y va a buscar a la bibliografía. No es el primer paso, efectivamente, para la investigación. Otra cosa que menciona y es totalmente cierto, es que uno no debe aceptar lo que está publicado como que algo que no puede cambiarse. Antes, cuando yo estaba en la universidad, la guía de la diabetes definía la diabetes recién con glucosa, también hay unas 140, ¿no? Tuvo que haber más investigaciones en las cuales entre 126 y 140 había también más mortalidad, más complicaciones, ¿no? Y después de algunos años se tuvo que bajar el umbral y yo diría que más adelante también tiene que bajarse el umbral con la prevalencia que sigue en el momento dramático de la diabetes, ¿no? Entonces, sí se puede cambiar las evidencias, ¿no? Y para eso tenemos que nosotros pensar críticamente. Solamente repetimos, recitamos de memoria lo que leemos. Está bien, ¿no? Pueden ustedes tener conocimiento, pero para investigar se necesita tener realmente un pensamiento crítico. Pero otras veces puede ser que no esté la explicación, no haya una respuesta al problema que yo he planteado, al problema que yo estoy viendo, ¿no? No hay, no está publicado. Entonces, ¿qué hago o qué puede hacer un médico, un científico en general, cualquier profesional de la salud? Yo diría imaginar, ¿no? Imaginar la respuesta a ese problema, una de las posibles respuestas a ese problema. Entonces, yo lo resumo acá, ¿no? Entonces, si no hay respuesta o no estoy de acuerdo con la respuesta que he encontrado porque no calza con el paciente, ojo, ¿no? Eso también hay que ver. Las investigaciones están hechas en un grupo de pacientes, pero hay un grupo de pacientes que no necesariamente cumplen los criterios de inclusión de la investigación que he revisado, de la investigación que he leído. Entonces, no debería yo generalizar. Todos los pacientes con diabetes, tengo este estudio que dice que funciona tal cosa. Ya, entonces aplico. No necesariamente. Tengo que ver qué población fue parte de ese estudio. Si la población era de 50 a 70 años y yo tengo un paciente de 30 años, teóricamente no es aplicable esa conclusión, ¿no? Entonces, ahí podría hacerse otra investigación. Entonces, ¿no? Yo tengo que imaginar, tengo que plantearme alternativas de respuesta a ese problema. Él menciona, pues, ¿no? Y ahí forma parte de la primera frase, ¿no? Que es, ¿debo perder el miedo a imaginar una posible explicación para ese fenómeno? Y al final esa es la hipótesis, ¿no? Una posible respuesta a ese problema. Bueno, entonces, para yo poder poner a prueba esa hipótesis que tengo que hacer, debo planificar una observación o un experimento. Porque, ojo, las investigaciones no necesariamente todas deben ser ensayos clínicos doblecido controlado. No todas deben ser una corte que tengo que seguir uno o dos años. No todas deben ser casos y controles. Pueden ser también estudios descriptivos. Pueden también ser estudios observacionales. Ese es el primer punto de partida de cualquier respuesta a un problema. Y una vez que hago esa observación o ese experimento, entonces me va a permitir descartar o confirmar esta hipótesis. Y todo en cuatro puntos. Ese es el procedimiento científico. Ese es una investigación. A la cual ustedes pueden poner a la cabeza cualquier problema. Ya depende de ustedes qué problema ponen allí, ¿no?